¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto debería estar bien. Cuando quieras. No te vas. Un descontacto. Percibo un pico de energía. Pronto se activarán las balizas. ¡Mirad las balizas! ¡Va por ellas! Cuando quieras. ¡Mirad las balizas! ¡Mirad las balizas! ¡Mirad las balizas! Seleccione un talento. Enemigo prenotado. Lo que sea mejor. Coser y cantar. Recintos abiertos. El enemigo se enfrenta más cerca vosotros. Héroe enemigo aniquilados. Asesinato doble. Rato de asesinatos. El enemigo se enfrenta más cerca. Es el enemigo. El enemigo se enfrenta más cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!